La segunda temporada de la serie Ideales de la Iglesia de 30 monedas de oro estaba prevista para que se pudiera estrenar esta pasada Semana Santa. Fechas por las que se estrenó la primera temporada de esta serie, pero la grabación no llevó a tiempo para su estreno. Entonces se planteó la serie para estrenarla cerca de las fechas de Halloween. A fecha de este vídeo, ya hace algún tiempo que la puedes ver en HBO Max. Pero es tiempo de que te dejemos la sinosis de esta segunda temporada. Esta vez hemos echado mano de la IA del navegador Ópera, llamada Aria, que ya habíamos probado y nos había dejado un mal sabor de boca. Le hemos dado una nueva oportunidad y le hemos preguntado por esta segunda temporada de 30 monedas. Y aunque no es perfecta, nos ha dejado esta kilométrica sinosis para las que solemos hacer nosotros sin spoiler, para que tú sepas si te puede interesar verla o no. Y su resumen dice así. En la segunda temporada de 30 monedas, la historia continúa siguiendo al protagonista, el padre Vergara, en su lucha contra las fuerzas del mal que buscan obtener las 30 monedas de plata mencionadas en la Biblia. La temporada comienza con el padre Vergara huyendo de sus perseguidores y buscando respuestas sobre las monedas y su poder. A medida que avanza la temporada, se revelan más detalles sobre el origen y el significado de las monedas, así como sobre los diferentes personajes involucrados en su búsqueda. Además de enfrentarse a criaturas sobrenaturales y a la corrupción del mundo eclesiástico, el padre Vergara también se encuentra con nuevos aliados y enemigos en su camino. La trama se desarrolla en diferentes localizaciones, con nuevos escenarios y misterios por resolver que mantienen el suspense a lo largo de la temporada. La segunda temporada profundiza en los conflictos internos de los personajes principales y explora temas como la fe, la redención y la lucha entre el mal y el bien. Al igual que en la primera temporada, la segunda entrega de 30 monedas está llena de giros argumentales, momentos de tensión y escenas impactantes que mantendrán al espectador enganchado a la pantalla. Joder, casi nos hace todo el trabajo ya. Bueno, pero ya es tiempo de la crítica, así que critica dos puntos. Sensacine le da un total de 3,8 de 5 posibles. Destacamos de esta página una crítica, no porque sea buena o mala, no porque sea positiva o negativa, sino simplemente porque es una de las últimas que hemos visto en esta página que no ocupa un folio entero. Esta crítica es del usuario Arnaldo Esperanza y dice así. Golazo de Ales de la Iglesia, una historia atrapante, con muy buenas actuaciones y hasta toques lovecraftianos, para una serie que engancha de principio a fin y que deja al espectador con ganas de más. El mal dentro de la propia iglesia queriendo dominar la tierra ni más ni menos, súper recomendada. Hobby Consolas le da un 90 suponemos que sobre 100 posibles y resalta tres colores. En azul, lo que llaman valoración, que dice, amantes del fantástico, posad vuestros ojos en 30 monedas, que regresa con una segunda temporada colosal, que no solo da juego constante a los personajes, sino que deja apuntalado un nuevo escenario interesante a más no poder. Que siga la fiesta. O sea, referencias más o menos veladas a los videojuegos. No sabemos si con mucha gracia, para alguna gente, para nosotros ya te digo yo que no, en que nos ha hecho mucha gracia. Bueno, vamos al color verde, lo mejor. Y dicen, el nivel de riesgo que afronta esta segunda temporada va con todo en un disfrute descomunal. Pues vale. Por fin, bajo el epígrafe, lo peor, que viene en color rojo, dicen, aunque en su engarce con las teorías de la conspiración, da juego el personobajeble de Nayan Inri, es un poco insufrible. Bueno, pues por fin recogemos la opinión de Filafinity, que le da un 6,1 de 10 posibles. Esto ya ha sido lo suficientemente extenso, así que hemos llegado al final. No se te vaya a ocurrir suscribirte, que ya casi somos muchos, y prueba algo de like y comparte este vídeo, para que no te acabemos llamando persobajeble, como hacen otros con la tal Nayan Inri. Vas a vivir el momento más doloroso de tu vida. Cuando llegue ese momento tendrás algo en la mano. Lo importante es eso, esa cosa. Protégelo. Puedo depender de eso. Bienvenida por mí, bastardo.